Si usted sabe cómo se llama eso, ¡se lleva premio! A ver, a ver, recuente, ay que sé cuál es, ¡ah! ¡Facilísima! ¡Facilísima! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien! Así es, los años de verdad, nos esperamos al 27, aquí en el evento. ¡Oiga esa! ¡Oiga esa! ¡Venga, venga! ¡Haciendo sin miedo! ¡Venga! ¡Uh! ¡El instrucción de calle! ¡Hacía de abajo! ¡Todo señor Maza! ¡Esa es facilísima! ¡Venga, venga! ¡Ole! ¡Venga, señor Maza! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Estamos contentísimos con que ustedes se juegan aquí y usted mismo en casa no está ganando. Recuerde que tiene dos lugares Para estar con Silvio Carroquil Uno, el último último día Todos los jueves Y el segundo, todos los sábados En Carroquil, estamos esperando Ven a estar con nosotros